Cati y yo nos conocemos desde el 2008 cuando empezamos a jugar con la Selección de San Nicolás del municipio de aquí de Nuevo León. Sí, después nos fuimos juntas a Selección Nuevo León, ¿no? Sí, Selección Nuevo León, después estuvimos en la UDEM juntas, estudiamos en prepa, la UDEM, estuvimos ahí en Trollanos y después... Selección Nacional. Sí, empezamos en Selección Nacional Sub-17 y ya, desde ahí no nos hemos despegado nunca hasta... Ahorita, aquí estamos contestando. ¿Qué tanto nos conocemos? Nathalie, ¿qué ha escrito? 100%. ¿Aquí te escribo? 100%. Mucho. Sí, mucho. O sea, sí sé cuál es su comida favorita y todo eso, pero más como por cosas que hemos pasado las dos. ¿Cuántas comidas? Sí, ya sabe todo lo que no me gusta. Qué fácil. Ay, pues es que platillo, platillo no sé, pero... ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Se puede comer una entera? No, no, tampoco me tiene que exhibir. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Qué fácil. Ay. Fácil. Tú no sabes. Quiero ver cuál te vas a inventar. Yo ya estoy lista. A ver, muéstrame. No, va, se escribe primero. Ok, ¿y para mí qué Katy no tiene? No, la verdad ni yo sé cuál es mi favorita. No tengo una como en especial. Y la de ella sí sé que es esta. La del reloj. Sí, sí, es. Me ha gustado desde chiquita. Es de baby. Ay, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ay, no. La voy a poner. Es que tiene varias. ¿Cuál es la otra? Espera, es que hay dos, hay dos. Igual siempre te pongo en el vestidor. Bueno, no me acuerdo. Ya, muestra esa. Es que hay una, no me acuerdo. ¿Con una? Bueno. Basta. No, yo siempre pongo. Ok. Es la de mayor que yo. Sí, sí me gusta. O sea, no es mi favor. Es que no tengo, pero es de las que me gustan. De las que siempre pides. Sí. Bien. Y creo que la de Katy es esta. De mis favoritas. Bien. ¿Cómo se llama la otra canción? Pues tú también no. Creo que es la misma. ¿No? No creo No es la mía No, es que no sé si esta era tuya Sí, sí es la mía Pero no sé si esta era la tuya La mía no Pero yo sí la tímida ¿Y cuál es tuya? Gossip Girl, creo Sí, sí Pero la veíamos juntas No sé Ya Fácil Esto te lo voy a decorar Adelante Todo Claro que no Claro que no No es cierto Claro que no Sí, mira ¿Qué le mientas? Mucho Pero tú sí por todo, ayer te dije Exagerada No, ayer te dije Bueno ya Bueno ya Siguiente Siguiente Perdón Bien, exhibí mucho No sé No sé No sé Eso está complicado ¿Qué tienes miedo? No sé No tengo idea No tengo idea No sé No, no, no sé Yo tampoco Bueno, a las cucarachas Mucho Yo No sé Yo tengo miedo ¿Qué le tengo miedo? No, no sé Mucha reflexión Mucha reflexión para ahorita A ver, tú Natalia Yo no sé No, de verdad no sé Tú no sé Es que creo que no se ve por la de atrás No tengo idea ¿Qué no tolero ver? No sé No, yo no sé Bueno Un cabello en la comida Sí Sí, real Tú también, ¿no? Sí Sí, también Creo que ya No, yo creo que me fue lo que hice Que tu familia y el fútbol Sí Yo puse Meter gol Sí Aunque parece que me enojo Pero sí, me pone feliz Es la euforia Ya estoy lista No, de verdad no me veo de nada No se te va a acabar el fútbol No Bueno, ya estoy lista Ya, ya, ya Sí, la voy a poner No No sé No sé Ella va a ser mi psicóloga Sí, así Sí, sí, sí puede ser Fácil ¡Bazón! Sí Sí, claramente, ¿verdad? Sí, estuvo buena, estuvo buena de pronto Gracias, bye